Bueno, pues aquí tenemos el gol de Bellingham, que primero chequean el posible fuera de juego, pero hay un jugador en el lateral izquierdo que la habilita, y luego chequean lo que es la posibilidad de la mano. En este tipo de imágenes solo sirven para la polémica, ¿por qué? Porque es una cuestión de perspectiva. Aquí yo no puedo decir si le pegan el hombro o le pegan el brazo, por lo tanto lo que decida el árbitro, bienvenido sea. Esto, es que ya te digo, esto sirve para la polémica, para el Twitter y que todo el mundo se pegue, ¿no? Ahí nadie puede decir si le pegan el hombro o si le pegan el brazo. A mí lo que decida el árbitro en este tipo de acciones me parece genial. En este tipo de acciones lo que sí he hecho en falta es más repeticiones. Más repeticiones de frente, de lateral, las han puesto posterior pero muy lejos y no hay certezas.